Otro día más de pack opening, otro día más en el cual abriremos otro icono momen asegurado Pero antes de empezar con el pack opening deciros que ya tenemos fecha, hora y sitio de la firma de mi libro Alcanza el máximo nivel en FIFA con Colderío Será el viernes 22 de abril en el FNAC de Plaza Cataluña de 5 a 8 de la tarde Así que si queréis pillaros el libro, como siempre tenéis el link para comprarlo en la descripción del vídeo Y si queréis tenerlo para que os lo firme, ya sabéis Viernes 22 de abril de las 5 de la tarde hasta las 8 de la tarde en el FNAC de Plaza Cataluña Voy a estar ahí, ahí con los panitas, con los mamut, de charla, firmando, patín, patán Eso sí, pido respeto, eh, soy escritor Dicho esto, os dejo con el pack opening de los full captains ¡Vamos allá! Vamos a ver lo que ha salido, pero está por ahí Marcelo Henderson, Avedi Pelé, Lemoine, Cahill Ese Avedi Pelé tiene una pinta de locos, eh Anda, 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 anda Y Busquets, la cassette de locos Córdoba, brutal... ¡Buah! Córdoba, animal Pellegrini, Jantanovic, Ulo, Ulo, Ulo Pelé, Marcelo, la cassette Córdoba, el Joko Lese, el Roy K... ¡Buah! Son las 8 y 2 minutos Y tenemos ya segundo equipo de los full captains Con Marcelo, Agáchate con Oselo Y muchos jugadores como Córdoba Y otros más que son impresionantes Tenemos un total de 30 sobres como siempre De 100.000 Y luego con lo que saquemos de esto Nos hacemos el icono moments Así que empezamos calentando No quiero que me toque ahora mismo un captain Te lo pido, FIFA, no quiero un captain Gracias Simplemente con un... Uy, un cristiano Un Keylor, nada más ¿Ves? Con esto ya estoy contento Porque yo no quería ahora mismo un captain Yo quería medias para mi icono ¡Harrie, Macuana! ¿Y esto? ¡Buah! Mucho 83, mucho texto Fuera de aquí Un Marcelo es top, eh No quiero un Marcelo O sea, ahora mismo me toco un Marcelo Y yo me enfadaría Diría, eh Eso no, eh ¡Harrie Kane! Eso es lo que yo pido Buenas medias Por ahora, 88 y 90 Y dentro puede haber Marcelo, eh ¡Harrie Kane! Lo demás fuera Aquí yo sí que pediría un foot captain En esta sí En los otros no En este sí Me lío ahora mismo a hostias, eh Un poquito de color No es ni caminante Tú, me cago en mi puta estampa ¿Otra vez el bonuche? Joder, macho Encima ha repetido ¡España, tío! ¿El libro hace que saquen cosas españolas? O sea, entre lo de Licona un momento y esto El libro, tío, tiene Me llega a tocar Mbappé Y te juro que me hago mierda, eh Vale, seguimos, chicos Solo pedimos un foot captain Por favor Dale, caminante de 87 Luka Modric Otra vez Venga, va, que no lo tengo Dame otro Luka Modric Recuérdame que es el puto amo Y el exterior mágico Recuérdamelo 86, 85, 84 Vale, no está mal A ver, la gente pide ping Yo te digo una cosa Ping el último día Con el tema del icono Hizo el ridículo Así que ahora mismo O me saca algo tocho O pude empezar a estar en el banquillo, eh Bueno, un caminante Es que la verdad es que es muy cumplidora Y un if Oy, oy, oy Buen sobrecito A ver, umbi Con la presión Yo te digo que ahora mismo Umbi no saca ni caminante ¿Este es Bran? Escúchame Este no es Bran Oh, dos if Oh, lo, lo, lo 284, Núñez General Moreno Buen sobre, eh Muy buen Eh, muy buen sobre de umbi Bien, umbi, bien Oh, cap time Henderson No me acordaba de este imbécil No me acordaba del retrasado Qué puto asco de las sports, tío Es que me las como dobladas ¿Oblas? ¿Cuánto vale? Es que lo voy a vender ya Ya me tiene hasta la polla esta gente 108 Buah, lo vendo Bueno, ahora llevamos 10 sobres Y un foot captain Vamos por buen camino, eh If Mbappé España En pañita Sancho Un if Muy bien ¿Qué más hay? 83 Lo demás fuera Por ahora está yendo bien el pack opening Estamos sacando buenas medias Un foot captain Hemos sacado también Bastante shift Por ahora va bastante bien No me ha tocado algo Que dices Buah, como yo que sé Amazing Cancelo Cancelo mentalidad ya extrema Está ya pensando en el Bernabéu Alemán MCO Thomas Müller Thomas Müller Sané Havers Caray, cuánto alemán Cuánto alemán Cuánto alemán Marcelo SF Marcelo SF Las cosas como son Por ejemplo, aquí me toca Marcelo Y yo digo No lo quiero Lo regalo ¿Quién quiere mi Marcelo? Otro caminante Pero le mete mucho fuego Uh, Kulibaly Team 1 Mejor Hostia, mucho 86 Me gusta El Team Rocket Despega de nuevo A ver Aquí no hay nada Sí ¡Oh! ¡La casita! ¡La casita! ¡Ay! ¡La casita! ¡La virgen! ¡La casita! ¡Niño! ¡Pim! ¡Pap! Toma la casita ¿Cuánto vale? 700.000 monedas ¡Ay! ¡Ay! ¡Uum! 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 La casita, la casita, la casoto ¡Ahí va! ¡Mamma mía! Hay dos ifs más Lo meto ya por 700.000 Pero del tirón, ¿eh? Vamos por la mitad Por ahora llevamos ya Dos food captains Otro caminante Madre mía Qué pago brin Voy a España 14 sobres más Por ahora llevamos Dos food captains Uno muy bueno El otro un poco más F Y muchas medias Vamos a ver Qué tenemos aquí Nos vamos Ultimate Team No voy a consentir esto Este sobra ahora mismo diréis Es un hijo de la gran puta Este gold Y en verdad No es trap Entonces me da igual O sea, es un alemán Y no es trap ¿Sabes? Entonces pues estoy feliz Buena media Hay que revisar si hay del Frankfurt ¿Eh, chicos? No hay del Frankfurt Se sigue No hay del Frankfurt Buen sobre Chicos Llevamos ya 20 sobrecitos Faltan solo 10 más Oh, cuánto fuego había puesto Cuánto alemán, tío Últimos 10 sobrecitos Vamos con un bipumbi Demuestra que no ha sido un fracaso Así está, así está If Cago en tu puta estampa Así está If Mbappé Ya me estaba, ya me estaba asustando Y encima viene Benzema con la chorra al aire, tío Un bip Un bip del Madrid Como sacra mi mono del Frankfurt Un bip del Madrid Un if Otro alemán Vale, no hay del Frankfurt Menos mal Pero un bip creo que es bastante del Madrid, ¿eh? Vamos a ver Ping Su equipo Mbappé ¡Huepú! ¡Es del team de la NASA! ¡Ting es de la NASA! ¡Winny de Poo! Gareth Bale Uf ¿Cuánto vale wepú? Buah, es que está a precio de media Sí, es buenísimo, tío Últimos 8 sobrecitos Esto lo abro yo, ¿vale? Porque este no toca nada Entonces prefiero llevar medio de las culpas ¿Vale? Tampoco es para tanto el Winny, tío Winny no está mal Fácil, ¿eh? Para que veáis el poder Muy tranquilo, Mbappé No es normal, tío Siempre que abro con el libro Me toco en español ¿Llevo 3 de 3? ¿Es una barbaridad? Hazme caso que este libro Es más español que yo Bueno, que yo no Último 6 Por favor, otro captain Estaría muy bien un captain, ¿eh? Mira, otro wepú A ver, me está añadiendo bien y tal Porque son if y van bien Pero ¿dónde está mi Mbappé? Otro if Vente más Ahí va Vaya sobre, nene Vaya sobre, chaval Último 5 Ay, pensaba que sería tocho Otro español Yo no sé si es el libro español Te hago magia Yo no sé si es el libro O qué es, tío 20, 80 me han cobrado Por tu libro No es que te lo hayan cobrado Es que es lo que vale Pero tú fíjate, tío Tú date cuenta Date cuenta, amigo Mira esto, ¿eh? Tú fíjate, tío O sea Claro Otro caminante español Uf ¿Otro? ¿Cuánto Müller llevo, nene? ¿Cuánto es Müller llevo? Vale, buenas medias Buenas medias Me falta otro captain, ¿eh? Pido un captain El último se lo dejo a Pink Vaya mierda de sobre Vaya basura Chicos Vamos a darle un poquito con Primero con Umbi, ¿vale? Últimos dos Umbi y Pink Umbi para que demuestre Que no fue un fracaso O sea, que no es un desastre Que tiene cosas Es que es un desastre Es que es insoportable Encima me da un Savage Es que es un desastre Mira Para que veáis El poder que tiene Umbi Para que veáis El poder que tiene El último Tres Tegen ¿Cuánto alemán he sacado hoy, tío? Y me están vacilando ¿Qué pasa? He sacado mucho alemán, ¿eh? Eso ya es... Es que ha chondeo Bueno, un if bien Si el sobre está bien Pero mucho alemán Vale, preparamos el icono, ¿eh? Vale Tapamos esto Ponemos la cam Le damos Con el libro ¿Cómo lo pillo? En la descripción del vídeo, amigo A ver qué tal va, ¿eh, chicos? Por ahora Salen españoles con el libro Tres Dos Uno Le damos Le damos más 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 Y lo tenemos Y lo dejamos de fondo Para que vea Para que lo presencie Primero miro yo, ¿eh? Porque si ahora mismo me sale repetido Pues jugaría con vosotros A ver si lo adivináis Vale, no he repetido No sé por qué me he acojonado Pensando que iba a ver a Nesta, tío Y empezamos Por los países Solo pido Que lo pueda utilizar Para algún temático Que valga Un millón Dos O tres Está bien Pero que pueda utilizarlo Empezamos por Shevchenko Que no lo quiero, ¿sabes? Pero Vale, no es Shevchenko Suecia De Larsson No es Larsson Rumanía Tenemos ya un Haji Seguimos con un Haji Por favor Tengo uno No tenemos dos Puede ser República Checa Tenemos dos, ¿eh? Vale, no Qué puto cagazo llevo encima Tenemos esto ya completado Iríamos a México Que aquí tenemos Uno Que es el matador Vale Seguimos con uno Continuamos Nigeria No tenemos ninguno No tenemos ninguno Hungría Un Puska sería mágico Guau, guau Y ha sido mágico Irlanda del Norte Un George Vale, ya lo teníamos Posible Dalis Aunque tenga ya uno Bien Bueno, bien No, hubiera estado bien Pero bueno Posiblemente es El Búfalo Teníamos ya uno Galés No, 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 no Tenía uno, ¿eh? Guau, guau Qué cagada Guau, guau, guau Que esto es lo típico, ¿eh? Y tenemos top 9 Vamos a dejar para el final España Porque vemos que el libro tiene predisposición para sacar españoles Voy a empezar por Alemania Me lo voy a quitar de encima No es alemán Luego nos iremos a Portugal Se habéis cagao, ¿eh? Argentina Pues que ya me vuelvo loco Tengo tantos A Italia Tenemos ya Nesta Por tanto, no puede ser Nesta Puede ser Baresi Por favor, no, ¿eh? ¡Canabaro! No está mal, ¿eh? Canabaro no está nada mal, chicos Es un central de la polla Hostia, está guay este tío ¿Cuánto vale? 730.000 monedas Hostia, qué bien, niño Actualización del equipo, chicos Se nos va esta Y, chicos, se viene Fabio Canabaro Atentos al equipo Cómo está quedando Solo falta realmente un delantero centro Y con un moment Para que sea una locura Varias teorías Para empezar Libro muy, 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 muy español Y luego tiene cositas Porque ha sacado cositas Ese Canabaro con la Copa del Mundo Es una señal Es una señal que si os lo pilláis Vuestro país gana la Copa del Mundo Y ahí lo dejo Tu responsabilidad Nah, fuera coña Piaroslo si queréis No os sintáis culpables Cuando luego caigan en cuartos No, es broma Así que hasta aquí, chicos El vídeo de hoy Si os ha gustado Dejad un muy buen like Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete!